Hola, si te diste cuenta muchas de las preguntas que hicieron los compañeros fue cómo poderse ir a estudiar al exterior, cómo poder terminar sus estudios en el extranjero. En ese sentido pues yo te tengo varias noticias. Primero, ninguna universidad extranjera te va a recibir si no has terminado tu pregrado. Tienes que superar el técnico, el tecnólogo, el profesional y qué mejor que la San José para que hagas tus estudios. Pero si ya tu interés es complementar tus estudios a nivel internacional, te recomiendo entonces que analices diferentes países. Es bien sabido que Brasil ofrece becas, más o menos ofreció para el año pasado 2.500 becas para colombianos. Puedes postularte a ellas. También puedes postularte a las chilenas, también puedes postularte a universidades en Perú. Esas universidades tienes que pagar. Pero hay otras universidades que hemos sabido que son mucho más económicas para nosotros el presupuesto colombiano. Y en ese sentido pues tenemos las universidades en Argentina. Para ello pues entonces hemos invitado a alguien que ya se encuentra haciendo estudios en Buenos Aires, en la Universidad UBA, una universidad de Buenos Aires, que nos explique un poco el proceso. Que nos explique tres cosas. Primero, ¿cómo es el nivel de vida en Argentina? Si todo lo que nos llega es verdad. Segundo, ¿cómo podría ir a estudiar a ella en Argentina? Tres, ¿cuáles serían las posibilidades de empleo que ella podría conseguir? Y además de eso, ¿qué posibilidades tendría ella de quedarse o si es necesario volverse al país? En ese sentido, les presento a Ila Rosa Melisa, que les puede ampliar un poco la información. Con algunos compañeros ha complementado esta entrevista. Y pues entonces escuchémosla atentamente. Si tienes alguna otra inquietud, compártenla. Que como te das cuenta, estamos aquí para colaborarte. Estoy aquí desde la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con la doctora Andrea Graos. Ella es mi colega. Estamos actualmente cursando la maestría en el Departamento del Mercosur. Y bueno, la tengo aquí, que me la comé un ratico, aprovechando porque ella tiene un cargo muy importante aquí en Argentina. Trabaja directamente en el Congreso. Y entonces le voy a preguntar algunos temitas, más o menos, cómo se manejan aquí en Argentina, a diferencia de Colombia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Primero no es un cargo muy importante eso. Ella es modesta, pero yo sé que va a ser la próxima presidenta de Argentina, lo sé. Bueno, Andrea, ¿cómo ves tú los convenios o las relaciones internacionales con Colombia? La verdad, mira, actualmente, y para ser mucho más precisa, el miércoles que viene se van a firmar varios convenios que en realidad no se firman. Por constitución en la Argentina, quien tiene que llevar la política internacional es el Poder Ejecutivo. Por lo cual, el Poder Legislativo, que es donde estaría trabajando yo, lo único que hace es confirmar lo que el Poder Ejecutivo hace. Digamos, ratifica, o sea, ratifica el Poder Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que mandar ese instrumento al Depositario X. Justamente la semana que viene nosotros vamos a, el Congreso le va a dar, como terminar de cerrar la autorización, o terminar de cerrar, digamos, todo lo que significa el círculo que se requiere para terminar de cerrar un tratado internacional. Puede ser bilateral, ya sabemos que puede ser multilateral, puede ser en materias económicas, en, no sé, en, bueno, en términos de derechos humanos, o en exportación, o, no sé, extradición, etcétera. Sé que la semana que viene hay una serie de tratados que se van a terminar de, de, de tener por ley en Argentina. Especialmente no sé de Colombia, lo debería averiguar y te lo tomo como, lo dejo como tarea. Pero sí sé de que hay varios, y por ejemplo, algunos temas que son es, revalidar títulos. Título, revalidar títulos, es decir, por ejemplo, en el caso, digamos, que naciste en Colombia y que el título, no necesariamente tiene que ser universitario, sino también puede ser secundario, primario, o otros títulos que son terciarios, que no sé cómo se manejan allá, pero los terciarios es como un nivel superior al título de secundario, pero no llega a ser título de grado universitario. Perdóname, te interro, son básicamente como los cursos que muchos de ustedes de pronto hacen en el SENA, o, digamos, que son esos intermedios que llamamos entre el bachillerato y la carrera, como, entonces, hice un técnico en, no sé, en jurisprudencia, hice un técnico en ingeniería, hice un técnico, eso es básicamente lo que se refiere a la doctora. Y, bueno, en lo que son tratados que se difundan, tratas justo la semana que viene, que lo vienes, pero después, y precisamente con Colombia, la verdad es que no, que desconozco cómo está actualmente la situación. Yo lo único que sé es más, ahora que tenemos mucha inspiración, que sobre todo es venezolana, que sé que se analivia, o sea, como que sean, como que están más relajados en cuanto a los requisitos para el ingreso de venezolanos por una cuestión humanitaria, no sé cómo serán los otros países de Sudamérica, cómo están tratando el tema, no sé precisamente ustedes, que tienen capacidad de mucho más migrantes que nosotros, pero acá como que se flexibilizó por una cuestión, además también porque creo que deben llegar muchos menos acá de los que pueden estar en otros lados, pero sí, precisamente con Colombia, la verdad que sacándote este tema y así como muy improvisado, no sabía qué más decirte. No, está bien. Bueno, yo la verdad quería preguntarte un caso puntual que ha generado mucha polémica acá en Argentina en estos últimos tiempos, y es básicamente la legalización del aborto, que están luchando todavía por la legalización del aborto, pública, gratuita, hasta donde tengo entendido, lastimosamente en Colombia nosotros todavía estamos muy lejos de contemplar esta posibilidad, si hay unas excepciones por parte de la ley o del Código Penal, pero hablar, digamos, en esa magnitud de que hay un aborto, hay una concientización de que el aborto sea de esa manera, eso de que el aborto sea público, legal y gratuita, realmente estamos muy lejos, pero me gustaría que, ya que estás directamente en la grama legislativa, me contaras un pequeño esbozo de lo que se han vivido, de lo que han vivido ustedes dentro y más o menos cómo ha sido un poquito como el proceso. Bueno, eso es medio un cachito largo, pero básicamente te trata de decir un montón. Hace casi 10 años se vienen presentando por un grupo de mujeres, todos los años, un proyecto de ley para legalizar el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, se lo haría legalmente. Este último proyecto, que fue la primera vez este año, que fue como la décima vez que se presenta, y tiene una cantidad bastante importante de firmas de diputados. Nosotros tenemos, en nuestro Congreso está dividido en dos cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta. La Cámara Baja de Diputados logra tener creo que 71 firmas de diputados, y esto hace que le da como mucho más fuerza para ingresarlo, para que tome Estado Parlamentario. Toma Estado Parlamentario y este proyecto de ley, o sea, ahí es proyecto, tiene tres ramas, lo que es la despenalización, la legalización y la educación de los padres. Lo que es despenalización, nuestro código penal, lo que es, en sí, digamos, da ciertas causales de no punibilidad. Es decir, que si ante ciertas circunstancias, la persona, la mujer que interrumpe su embarazo, o también el médico o el profesional de salud que está involucrado en ese momento, no va a ir preso, no va a tener una causa judicial, que fueron avanzando durante el tiempo. El tema es, con esta primera parte del proyecto de ley, lo que quieren es despenalizarlo por completo, es decir, que no existan causales, sino que directamente todas las personas que quieran a ciertas semanas abortar o interrumpir voluntariamente su embarazo, pueden hacerlo, y después de tal semana, tienen sí causales. La segunda pata de toda esta historia es la legalización, es decir, que ahí estaría lo que la famosa campaña de aborto legal seguro y gratuito, en donde, en el caso de que si una mujer quiera ir a interrumpir su embarazo, entonces, cuando una mujer quiere ir a un hospital público o privado para interrumpir su embarazo, puede hacerlo y tiene que tener garantías el sistema de salud argentino de darte la posibilidad que en cinco días puedas hacerlo, de que tengas información, de que estés cuidada, que después tengas anticonceptivos, etc. Y la educación sexual es también para respaldar otra ley que a nosotros ya existe en la Argentina, que es de educación sexual integral, es decir, desde ideología de género hasta plantear esta cuestión, digamos, de la sexualidad, o sea, no tan solo esta cuestión de meramente, digamos, genitales, sino todo lo que significa los actos sexuales y además también las formas de cuidarte, o sea, que las personas se cuiden ambas. Y esto, pensado también, no tan solo desde una mirada de la mujer que lo realiza, sino también, esto, por lo general estamos planteando de parejas heterosexuales, porque en este caso, en la mayoría de los pasos sexuales. Bueno, ¿qué pasó? En diputados, este proyecto de ley fue con muchas audiencias, en comisiones, y después de prácticamente, creo que ha sido unos tres meses, y después de un debate que duró, empezó a la mañana, a las 11 de la mañana, y terminó tipo, no, 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 terminó como a las 7 de la mañana, del día siguiente, se tuvo toda una vigilia, un grupo muy grande de personas tanto a favor y en contra, se armó toda una movida de los bañoles verdes y los bañoles celestes, los verdes están a favor, los celestes estaban en contra, el país entero dividido, un tema que antes era tabú y se puso sobre la mesa, en las casas de familia, en discusiones, en colectivos, en subtes, en todas partes, ha dividido, era la grieta de la grieta, como lo llaman acá, bueno, se logró aprobar, entonces fue como muy fuerte, porque nunca había pasado esto en Argentina, nunca se había llegado tanto con esto, y después, obviamente, el paso siguiente de la media sanción, es la segunda media sanción, que es la sanción de la Cámara Revisora, que es del Senado, en este caso. En el Senado, también se tuvieron audiencias, en estas audiencias, tanto diputados o senadores, lo que trajeron fueron expertos en el tema, o sea, también abogados, médicos, constitucionalistas, feministas, activistas, actrices, personas que trabajan en barrios pobres, mujeres que han vivido en carne propia, lo que significa un aborto. Bueno, con subidas de IVA, con subidas de dólar, con corrupción, con un montón de temas, Argentina, por ejemplo, es un país que está acá, preparada desde hace muchísimos años, para el tema de la migración, nosotros en Colombia, estas audiencias, que te digo, que fue como todo un grupo de expertos, obviamente a favor y en contra, fue bastante fuerte y bastante polémico, porque, bueno, precisamente, porque era bastante sensible la situación, había cuestiones de religión, de moral, de derecho, de estadística, de grupos internacionales que estaban involucrados o no, o sea, había o no patrocinio internacional o no, o sea, la verdad que fue muy fuerte, y, bueno, esta media sanción va a Senado, pasa lo mismo, y en Senado, después de más o menos un mes y medio también, de audiencias, no tantas como de diputados, porque, bueno, ya había mucha información sobre el tema, bueno, fue el momento de la sanción, y cuando se tenía que votar, en realidad ya, bueno, ya se iban contando los votos, porque los senadores, y también cuando fue el momento de diputados, iban diciendo, a veces semanas atrás o no, por Twitter, por Facebook, en la prensa, etc., cuál iba a ser su posición. Hasta el último momento, no se sabía exactamente cuál iba a ser el tema, bueno, y en Cámara de Senadores, no llega con los votos mínimos, por lo cual cae el proyecto. Acá el sistema es de que por el año parlamentario, en donde este proyecto se trata, pierde, en la segunda instancia, que en este caso era el Senado, no se puede volver a presentar este proyecto, es decir, automáticamente de que cayera el Senado, no se puede volver a presentar. Se puede presentar para el año, para el año parlamentario siguiente, que sería 2020. Pero como son los mismos senadores y los mismos diputados en este momento, por lo general, capaz que lo presentan de manera simbólica y recién lo presentan en 2020. Claro, 2019 se presentaría en 2020, así que, bueno, de todos modos, ambos grupos representados por el Pañuelo Celes y por el Pañuelo Verde, siguen teniendo como mucha influencia en cuanto a los que estaban del Pañuelo Celes y que fueron los que ganaron, pero de alguna manera, como que tratar de incentivar, no, pero de tratar de incentivar con programas o políticas públicas que cuidan a la mujer que está embarazada, de que se mejoren las situaciones para la adaptabilidad de los niños y niñas. Y los del Pañuelo Verde siguen también impulsando para que la lucha, digamos, todavía no se caiga y que genere dentro de dos años, sobre año y viene, si se presenta nuevo, como que puedan seguir. Bueno, y por último, Andrea, yo aquí, bueno, he estado viviendo hace dos años a la hora de ir a la lucha, y he nacido mucho tiempo en comparación a otras personas que sé que se vienen de hoy hace mucho, y bueno, para ser honesta, he estado un poquito preocupada con la situación económica del país, me ha asustado bastante, sobre todo porque hace tres semanas, si no estoy mal, el dólar pasó de 27 pesos más o menos ahora, que ya lo tenemos a 40 pesos argentinos. Yo sé que este es un, para nosotros los extranjeros, es un proceso difícil de entender, sobre todo porque, por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos subidas solamente anuales, como el colectivo, el dólar, digamos que se sube, lo máximo que se sube, ponerles un peso, acá sería un peso, allá serían 100 pesos, 200 pesos como máximo, y realmente no varía mucho la economía, a pesar de los impuestos que tenemos, y de todo lo que nos colocan, entonces, como yo sé que esto es un proceso que he visto que es cíclico, porque la gente dice que es como cíclico, quería que me contaras un poquito cómo es ese proceso económico que tiene Argentina, claro, pero desde los años de vida que tienes, más o menos como ha recibido, porque no sé, como que cae, siento yo que, o veo que la economía cae completamente en picada, porque ustedes luego otra vez, como el ADC de mi, salen y abran sus alas, y está súper bien, pero nada, lo que quiero para nosotros, por ejemplo, como colombianos, es un proceso muy difícil de entender. Bueno, mira, lejos estoy de ser una economista, y por lo cual, y una analista económica de la situación, no me contaron ni nada, pero, sí, es verdad, o por lo menos, yo no recuerdo la primera época, digamos, los fines de los 80, pero, por familia, y por mis papás, y, bueno, después que uno se va creciendo, y van, como siempre, yendo para atrás, contaban de que a finales de los 80, también había una hiperinflación, que después se solucionó, con la convertibilidad, es decir, que el peso argentino tenía que valer, en la teoría, valía lo mismo que el dólar, entonces, un dólar era un peso, entonces, ahí se estabilizó, después fue todo un proceso, en donde volvió a caer todo en picada, tuvimos gobiernos, en donde no han dado credibilidad, y tuvimos el famoso corralito, que para nosotros es como, yo creo que los argentinos, tenemos una capacidad, automáticamente, de adaptabilidad, en el mundo, y asesores, asesores, digamos, de turbulencia económica, en el mundo, porque fue un sistema, en donde, las personas que tenían, depositada plata en el banco, no lo podían sacar, en el 2001, y no lo podían sacar, y directamente, no podían sacar, los pesos que tenían, y los dólares que tenían, llegamos a un nivel, de pobreza muy fuerte, en Argentina, y después volvemos a repuntar, hubo un plan del FMI, que no funcionó, o que algunos que sí, depende siempre, quién lo puede analizar, de qué lado, tuvimos mucha mejor económica, en la Argentina, durante más de 10 años, a tener lo que se conoce, estamos con una crisis económica, nuevamente, la idea, o lo que sea, depende, por supuesto, de nuevo, depende de qué lado estés, la Argentina hace, más de 60 años, que nosotros no tenemos, un PBI, en superávit, si no estamos todo el tiempo, en déficit, nosotros, para poner otras cosas, nosotros gastamos, todo el tiempo más, de lo que tenemos, de lo que nos ingresa, desde hace, décadas, y el propósito, en teoría, de este sistema, es cambiar, todo lo que son las bases, de por qué se funciona así, es decir, que la Argentina comienza a gastar, lo que la Argentina produce, lo que la Argentina tiene, eso no significa, a ver, si vos me decís, teóricamente, fantástico, sería genial, porque una casa tiene que, se tiene que gastar lo que es, de eso, pero obviamente, el factor, el factor humano, social, de gente, capaz que no tiene, la espalda suficiente, para poder soportarlo, creo que es muy, muy problemático, la inflación, es prácticamente, un invento argentino, no existen países, donde tengan, el nivel de inflación, que tenemos nosotros, y que lo tomamos, sumamente normal, y cotidiano, no hay que le suben, perdón, te interrumpen, en este año, ya le han subido, tres o cuatro veces, al colectivo, de diferentes cifras, entonces, claro, y eso es en Capital Federal, o sea, también, está de que yo soy, del interior del, del país, del norte, y los que somos, de otras provincias, y por lo general, siempre hemos tenido, mucho de los precios, que recién ahora, Capital Federal, está teniendo, desde años, y para mí, cuando yo vine, a vivir acá, me parecía irrisorio, pagar cosas, que eran, pero hasta tres, cuatro veces más barato, estando en Capital, con toda una infraestructura, que significa, más barato acá, que en la provincia, donde yo vivía, entonces, si había como, mucho despasaje, entre estas dos situaciones, la verdad, económicamente, no sé si la Argentina, va a estar, o mejor o peor, siempre es como, que un incertidumbre terrible, pero aún así, nosotros, no sé cómo, pero sobrevivimos siempre, y, obviamente, yo creo que, tanto los que están a favor, o no en contra de un gobierno, yo creo que, siempre tiene ganas de, tiene mejores, o sea, para, para una renovación, de gobierno, o como para el nuevo, que venga, y que venga, con un país, que mínimamente, no esté, destrozado, y en llamas, y que pueda gobernar, porque, la economía, necesaria para gobernar, así que, ojalá que estemos, terminando el ciclo, este desastre, comencemos a volver, a repuntar, sería bueno, si es verdad, lo que decía el dólar, tenemos mucha crisis con eso, porque, hasta el fin del año pasado, teníamos un dólar a 20, y en, y queda, en el mes 10, y, ya tenemos, el doble, que a fin del año pasado, entonces, sí, eso le sube al 100%, afecta mucho al bolsillo, porque se traducen precios, a muchas de las personas, que les gustaba viajar, o que tenían la posibilidad de viajar, también se les reduce, yo creo que es una cuestión, como en distintas clases sociales, como va afectando, no sé cómo sería la clase alta, porque nunca me ha pasado a estar ahí, pero, sí, bueno, no sé, lo único, espero que la ordenidad salga, y que regionalmente, también estemos como estables, porque también se necesita, que, estabilidad regional, no sé, por ejemplo, ahora se ven las elecciones de Brasil, y la verdad, de que también uno espera, que los movimientos de Brasil, también sean de cierta manera, porque, somos sócios comerciales, con muchos países, entonces, también se necesita, que los otros países, también estén bien, así que, bueno, si estamos baratos, para los extranjeros, para eso, para que estemos unidos, y comercialmente, podamos avanzar, porque todos tenemos, a pesar de que vivimos, situaciones diferentes, la crisis económica, igual está en todos los países, radicada, con temas de inflación, de corrupción, que, y, y, acquisto, Gracias por ver el video.